¿Qué pasa con la muerte del Cabo Principal Escobar? Nos sigue todo el 1 de mayo, donde nosotros hicimos combustible, y el 2 de mayo, siendo las 15.55, 57, fue donde impacta el primer torpedo, donde pegó era como una onda que había dejado, o sea, la cubierta principal era como si hubiese quedado una onda y estaba caliente, el mismo torpedo que larga gases tóxicos, eso hace que la misma explosión haya reventado. El primer impacto que yo siento, estando en el puente de comando, veo como la proa vuela por arriba. O sea, el crucero cabecea, se levanta de nuevo, y ahí pega del costado. Miguel Omar Reyes estaba arriba de un lugar que era alto, y casi cae para el agua. Y me encuentro con toda la gente abajo gritando. O sea, no es que hizo gritos de desesperación, gritos de ayuda, mucha gente quedó abajo. Cuando me vuelvo, miro para arriba y lo veo a Reyes, en la cubierta principal, mirándome él abajo, y yo haciéndole señas de abajo que estaba todo destruido. Todo, la gente ya estaba, la gente que salía de abajo quemados, algunos heridos. Voy para la prueba, para ir para la prueba del crucero, y me encuentro que el cabo principal Gómez lo trae al su oficial, al cabo principal Escobar. Lo trae con una frazada, o sea, todo quemado, sin pelo, sin ropa, la misma ropa se le había pegado todo en el cuerpo. Que te diga él, ya con su inconsciencia ya, o sea, vencida, ya casi viste el tipo de su fuerza que sacaba, poca fuerza que tenía. Porque la misma expansión, cuando él estaba subiendo para ir a tomar la guardia, lo agarró en ese momento. Decía, cuídame la nena. Lo único que se le decía es, cuídame la nena. Vos tenías que tomar esa participación, o ese rol, o ese compromiso. Entonces me quedó a mí, grabado para toda la vida eso. Pasaban los años y no podía dormir, no podía dormir, y bueno. Y eso cada vez no es más, más, cuídame la nena. Yo andaba acá y parecía que alguien me decía, cuídame la nena en la oreja. Y me decía, ¿cómo puede ser? No, lo siento porque yo lo viví. Y ese dolor, lo llevaba, lo llevaba, lo llevaste. Y dije, no, no voy más, no aguanto más. Vimos cómo se dio el crucero, la gente que se pudo salvar en las balsas. Uno ve todo eso, viste, y es difícil describirlo y contarlo. La desesperación y la angustia de ver cómo los compañeros tratan de salvarse y todo, ¿no? Y bueno, esa misma tardecita ya era un día gris, plomizo, mucha lluvia. Estábamos todos mojados, temblamos de frío. Imaginate una temperatura de 5, 6 o 10 grados bajo cielo. Y bueno, de ahí en ese momento, era como decir que sea lo que Dios quiera. Estar en las balsas con gente herida, gente quemada. ¿Vos sentís que esa deuda está saldada, digamos? No, todavía no, no está saldada. Armando un pequeño corto de ficción, representando esos momentos, ¿también te serviría para saldar esa deuda? Sí, 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 sí. ¿Nada, mejor que hice? Un poquito más. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ayúdenme que está quemado! ¡No lo muevan! ¡Para, Nilo, aguantá, aguantá, que ya lo sacan, aguantá. Carlos, por favor, Carlos. Mira, mira, Carlos. No, aguantá, Nilo, la vas a cuidar vos, aguantá. No, déjame, déjame, déjame. Aguantá, Nilo, la vas a cuidar vos, aguantá, que ya lo sacó vos, Carlos, cuídale. 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 ¡Felicidades! 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 Negrito, negrito, perdoná negro, las cosas no salieron como planeamos, si supieras las cosas que pasaron acá, las seguimos luchando por vos y por todo, te prometo que voy a ir a ver a tu hija, voy a contarlo cuanto importante es para vos, perdoná negro, perdoná. La familia Escobar lo busca. Escobar murió, yo no, yo tranquilo. No, 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 no. Receta por ser tu hijo, mi amor, el amor, el amor, la vida, todo el amor, el amor, te refiero, te embrens, te pregunto. O yo mismo si tengo algo, de alguna forma se lo alcanzaría a ellos y ver que no me olvide de ellos, o sea no olvide de su familia, Y tampoco me olvido de ello en la memoria, me quedo en la memoria para toda la vida. Sería parte de sanar esa historia también. Sería bueno, es muy importante para él. Gracias por ver el video. Salud.